El único modo de ser irremplazable es ser diferente. Esta es una de las frases de Coco Chanel, de lo que hoy va el vídeo. Dentro vídeo. Bienvenidas al canal de Perdona tú te crees, Madonna. Mi nombre es Candela y ya estamos aquí un domingo más con un vídeo. Y hoy venimos a hablar, a narrar un poco la vida de Coco Chanel. Así es que la verdad es que me ha parecido apasionante. He aprendido muchas cosas. Y si eres nuevo por aquí, pues te animo a que te suscribas. Porque aparte de hablar de mujeres interesantes y que cambiaron la historia como Coco Chanel. Pues vamos a seguir una tanda de este tipo de vídeos. Aparte de hauls, belleza y muchas cosas más que hay en este canal. Y una vez dicho esto, vamos a empezar con la vida de Coco Chanel. Gabriel Chanel nació el 19 de agosto de 1883. Hija de una campesina y un vendedor ambulante. Cuando ella nació, sus padres ya tenían una niña de un añito que se llamaba Juliet. Posteriormente tuvieron cuatro hijos más, una niña, Antonieta, y tres varones. Uno de ellos murió al año de vida. Al poco tiempo de nacer Coco Chanel y debido a la pobreza y el trabajo que hacía su madre, y porque también tenía tuberculosis y en las condiciones precarias en las que vivían, murió muy joven, a los 31 años. La madre de Chanel, Eugenio, fallece el 6 de febrero de 1895. El motivo del fallecimiento de la madre fueron el exhausto trabajo, los embarazos y la tuberculosis que padecía. Chanel tenía 12 años y su madre tenía 31 años cuando falleció. El padre, una vez fallece, decide que no puede encargarse de sus hijos y entonces a los dos hijos varones que tenía, porque ya hemos dicho que uno muere al año de edad, los da a unas granjas para que trabajaran allí y a las tres hermanas se las lleva al orfanato de, voy a leer el nombre porque si no, no lo voy a ver, al monasterio de Aubacile. En este orfanato recibirían una disciplina estricta, les enseñarían a coser, a bordar y a planchar. Una vez que salió del orfanato, Chanel siempre evitaba recordar la austeridad que vivió en aquel orfanato, aunque es cierto que el escritor que luego escribió su primera biografía, reconoce que el estilo austero de aquel orfanato marcaría mucho los diseños que posteriormente realizó ella. Una de sus frases de las que hizo Chanel fue que durante mi infancia solo ansiaba ser amada. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque en el fondo ya estaba muerta. Solo el orgullo me salvó. En el momento que Chanel es dada al orfanato y muere su madre, sintió hasta el resto de su vida una sensación de abandono. Al evitar recordar su pasado, sus primeras biografías recogen cómo ella inventó historias de las cuales ella decía que venía de una familia burguesa, no de una familia humilde y pobre como la suya. Lo que ella contaba es que su padre, cuando fallece su madre, ella cambia la fecha de su nacimiento, dice que nace en 1893 y que su madre fallece en 1995 y que su padre se va a América a hacer fortuna y que la consiguió. Todo esto para evitar sus raíces pobres. Bueno, después de adquirir conocimientos básicos de costura, a los 18 años sale del orfanato y se va a un internado religioso a la zona de Moulins, no sé cómo se pronuncia en francés, donde residían sus abuelos paternos. Allí es donde conoce a su tía con tan solo dos años de diferencia de edad que se convertiría en su cómplice y en su amiga. En este internado tenía buena reputación y lo que hacían era preparar profesionalmente y buscar un trabajo digno, tanto a gente con poder adquisitivo como a las que no lo tenían, como era el caso de Chanel. Tanto Gabriel como su tía son contratadas en una pañería en Moulins y cuando iban los hombres a la sastrería, pues coqueteaban con ellas y las invitaban a un cabaret. Es allí donde Chanel descubre que quiere dedicarse al mundo del arte, quiere ser artista y la contratan en el café con ser para actuar entre los principales artistas que actuaban en el café. Es allí donde canta canciones como Coco Rico o Ki Ke Bu Coco, que es como ¿Dónde está mi perro, Coco? Entonces es por eso que al final se queda con el nombre de Coco Chanel y bueno, pues ella intenta posteriormente dedicarse al mundo de la canción, pero su voz no la acompañaba, por lo que no la llegan a contratar nunca como tal. No la vuelven a contratar, de hecho es que en 1906 se encuentra en Vichy, una ciudad característica por sus aguas termales y donde podía haber empezado su carrera como artista, pero la voz no la acompañaba, por lo que nadie la contrató y trabajó en el balneario sirviendo agua. Es por eso que una vez finaliza el verano, ella vuelve a Moulins y vuelve a estar contratada en el café Coubert. Una vez vuelve a Moulins, es donde conoce a su primer amante millonario, Etienne Balsam y lo conoce con 23 años y vive con él durante 3 años en el castillo de Royaliere, Royaliu o algo así. Os estaré dejando imágenes porque mi francés es de... no sé dónde, mi inglés es de Manchester y mi francés es de no sé dónde. Bueno, conoce al señor Balsam y este señor era millonario y la lleva a las reuniones y fiestas de la alta sociedad. Es ahí donde Chanel empieza a vivir la vida que siempre había querido de riqueza y de relaciones interesantes. Entonces, cuando aún vive con Balsam, cuando empieza a diseñar sombreros y a llevarlos a las... a las fiestas y al polo donde iba con Balsam. Es ahí donde empieza a llamar la atención porque es cuando empieza a ponerse pantalones de polo y a vestirse de una manera distinta para la época donde aún se llevaban esos corpiños opresores. Llega a montar un pequeño negocio, bueno, un pequeño negocio, una tienda de sombreros con gran aceptación de los contactos de Balsam. En 1908 empieza una relación con el amigo de Balsam, el capitán inglés Boy Capel. Es en 1913 donde abre su primera tienda Chanel Modest subvencionada por Capel. En esta tienda vende ya prendas tejidas con textiles baratos que se utilizaban para fabricar la ropa interior de los hombres como el punto, el tricot y entonces ella vende vestidos de punto, pantalones, suetes de rayas, sombreros, rayas marineras... Podemos decir que ella fue la que creó la moda de vestir andrógeno, por decirlo de alguna manera, pero moda que se sigue llevando hoy en día. Lo que hacían su hermana y su tía era desfilar por las calles y dar paseos en barco por el río para que se vieran sus prendas, o sea, hacían marketing para que la gente se fijara en ellas y quisiera ir a comprar a la tienda. Ya grandes revistas y periódicos se hacían eco de sus diseños y pronosticaban que Chanel iba a tener mucho éxito. Decidida a recrear el éxito que había tenido en la tienda de Avil, la que en 1915 hable su tienda en la costa vasca, en España. Tan solo un año después de abrir esta tienda obtuvo tanto éxito que ella decide devolverle el dinero a Capel, con lo cual dejó saldada su deuda. En febrero de 1916 aparecen las primeras prendas de Chanel en la revista Vogue. Es en ese momento, al poco tiempo de aparecer en Vogue, donde ya se sabe, empezaron a venderse en los grandes supermercados de Estados Unidos, con lo cual su éxito pues se volvió mucho más grande de lo que ya era. En 1918, después de aparecer en la revista Vogue, abre su primera casa de moda con más de 300 empleados en uno de los barrios más lujosos y ricos de París. Es en este mismo año cuando aparece su logo, la C, C, que tanto conocemos. Ella abre su tienda en 1918 y en 1919 fallece Capel en un accidente de tráfico. Hay que decir que ya le había saldado la deuda, pero que Capel se había casado con otra mujer y que seguía siendo amante de Chanel. ¿El por qué no se casó con Chanel? Pues porque Chanel tenía un pasado y no era burgués ni venía de una familia rica y entonces pues no podía casarse con una persona burgués en aquel entonces. La muerte de Capel fue, marcaría la vida de Chanel para siempre. En 1921 conoce al perfumista Ernest Beax y producen su primera fragancia que sería Chanel número 5. Un perfume que a día de hoy es el perfume más vendido a lo largo de la historia. El diseño de la botella se dice que tiene dos orígenes basados en su gran amor en Capel en un maletín que él llevaba con botellas de whisky pequeñitas y muy rectangulares y ella se fascinaba con eso y siempre dijo que construiría una botella con esas características. En 1915 la revista Vogue dijo que la mujer que no tenía al menos un Chanel estaba irremediablemente fuera de moda. Chanel marcó un antes y un después en la historia de la moda eso es claro quitó los corpiños opresores las faldas con aquellos volúmenes y trasladó a la moda una moda sencilla inspirada en toda la austeridad que ya había tenido de pequeña introdujo lo que era el blanco y negro las perlas las puntillas los diseños de bisutería de fantasía y bueno fue una revolución en 1926 lanza su primer vestido en una seda y crepe era un vestido minúsculo entallado y que bueno cada día de hoy es uno de los fondos de armario que todas las mujeres tenemos que tener luego lanzó su icónico bolso 2.55 que sigue siendo un básico y que luego ha sufrido muchas réplicas o copias hay muchas inspiraciones y sigue siendo uno de los más vendidos y atemporales durante la segunda guerra mundial se la relacionó con el oficial nazi Hans Glinter y los rumores sobre la colaboración con los servicios de inteligencia alemanes pues la información afectó duramente a la marca pasa es que no fue culpada y pudo reabrir su empresa en 1954 y seguir vendiendo y teniendo éxito tanto en Estados Unidos como en Reino Unido hasta su muerte en 1971 que se la relacionara con la segunda guerra mundial con la con 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 los servicios de inteligencia nazis se ha escrito un libro en 2011 por Hal Bang Daung o algo así se llama os dejaré el nombre aquí en el que sí que aparecen muchos documentos sobre la vinculación de Coco Chanel con el servicio de inteligencia nazi esto la marca lo ha intentado tapar ya que no fue culpable y era algo que no le interesaba que se difundiera por lo que no sabemos muy bien hasta qué grado llegó Chanel fue una revolucionaria por las frases que he leído suyas no fue una persona feliz siempre tuvo la sensación de ser abandonada tanto como por sus padres como por sus amantes bueno en sus últimos años se habla de Coco Chanel como una persona autoritaria y solitaria muere muere a los 87 años el 10 de enero de 1971 por su artrosis su vejez y su adicción a la morfina lo que está claro que Coco Chanel era una mujer emprendedora que conseguía lo que quería que consiguió adaptarse a los tiempos resurgir de la pobreza gracias a su creatividad a su lucha y bueno y algunas quizás relaciones durosas fue una mujer que cambió la vida muchas mujeres quitándonos aquel corsé y poniéndonos pantalones y reivindicando el estilo personal de cada uno que fue al final lo que hizo Coco Chanel espero Madonnas haberos entretenido que hayáis descubierto algo nuevo la vida de Coco Chanel es apasionante tenéis películas y series que yo no he podido ver porque no están en Netflix y no sé dónde las voy a poder ver porque estoy interesada en ver alguna si sabéis dónde puedo ver alguna me lo dejáis en comentarios y nada nos vemos muy pronto el jueves que viene con un nuevo vídeo la verdad es que este vídeo me ha costado trabajo termino grabándolo con el móvil no sé al final si lo subiré todo lo que he grabado o iré cortando partes espero que el resultado final quede bonito y hasta entonces ya sabéis nuestro lema con los cintacones siempre siempre salir pisando fuerte besos chau 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 Gracias por ver el video.